y qué pasa banda que otra vez casa bienvenidos a otro bonito tutorial el día de hoy va a ser de lo que es ese globo aerostático que está ahí al fondo pues vamos rápido a los materiales va a los materiales madera de cualquier tipo y voy a ocupar este abeto lo que es lana azul claro azul cian y azul fuerte ok y también este y también lo que es una valla de cualquier tipo de los colores pueden ser variados también de la lana para tener globos diferentes ok banda solamente para recordarles de que se suscriban si no están suscritos suscríbanse y aparte de que si no les llegan las notificaciones del vídeo pues lo único que tienen que hacer es darle a recibir todas las notificaciones del canal palomiarlo obviamente y darle a guardar con eso pues van a tener todas las notificaciones de lo que es mi canal y cosas así pues bueno les dejo con el vídeo y pues volvemos bueno banda los saludos va a ser esta vez para Dylan Vásquez que comparten los vídeos para Josh Munguía que también bueno estoy mandando saludos a puros compartidas va para Daniel Yajun Domínguez Domínguez Sip saludos saludos también para Danny Bayard él siempre comparte los vídeos muchísimas gracias a mí un saludo para Ezequiel no sé si es RGT no sé y para Ivan Godoy Lumer ok ya teniendo todos los saludos pues vamos a seguir con lo que es este tutorial vamos a subir a un nivel este ahora sí que a nivel que ustedes quieran de la parte superior y pues vamos a terminar bien con este probito en sentido que está volando que tiene acá este dotación y cosas así ¿no? pues bueno ocupamos lo que son los talones de abeto vamos a hacer un círculo un círculo chiquito de tres eso quiere decir que en esquina ponemos otros tres como lo pusimos al principio y así vamos a hacerlo hasta que cerremos completamente el círculo que termina siendo un cuadrado rellenamos la parte del centro y en donde pusimos los tres se vuelve a subir con el mismo material acabando con eso pues ya tendríamos lo que es el espacio para ver así como que en plan lo veo chido y está muy chiquitito o sea son dos bloquecitos está bastante bien en las puntas de cada lado van a colocar lo que es una valla del color que ustedes hayan escogido en este caso agarré un mundo inferior y encima de eso vamos a empezar a hacer lo que es el globo si ustedes lo hacen a esta altura lo voy a hacer de todas maneras para que vean como se ve si lo hacen a esta altura realmente la visibilidad que tienen ustedes con el paisaje es nula se ve un poquito muy agachado y si ustedes se ponen ahí es prácticamente como si tuvieras una ventana muy chiquita entonces que les sugiero pues que lo hagan en la parte de arriba ¿vale? para que sean o sea dos bloques de lo que es la valla y en el tesoro ponen lo que es la lana esto lo hago con la intención de que pues ya sea un poquito más alargada la parte del techo y se vea bastante bonita ya que ya hemos terminado con eso pues obviamente se tendría que haber hecho lo que es un círculo como lo hicimos en la parte de abajo pues esta vez con la lana azul ahora con otro color vamos a ir intercalando porque está más loco el globo vamos a salir tres de cada lado y unimos con una en esquinada de los lados ahora en vez de unirse ellos mismos con los tres del mismo color pues necesitamos una para poder unir ok ya que tengamos esta parte se va a hacer el mismo procedimiento pero esta vez con dos uniones prácticamente se va a hacer este lo mismo pero con dos uniones ¿qué quiere decir eso? que vamos a hacer esto vamos a subir en esquina igual y vamos a colocar lo que son nuestras dos uniones en este caso son estas dos y después vamos a colocar lo que es las otras tres que nos hacen falta y que fueron las principales que pusimos desde un comienzo ok ya teniendo todo esto ya tenemos nuestras guías ya podríamos cerrar lo que es el círculo el globo está muy chiquito es un globo sencillo ya después les enseño a hacer lo que es el globo un poquito más este difícil en plan de trabajoso no es difícil simplemente es un poco más trabajoso pero pues se ve bastante loco ok aquí vamos a poner esto quitamos estas partes de acá y listo ya terminando con el tercer de este nivel pueden ustedes ir cerrando lo que es el globo ya para no hacerle un globo súper grande tóte nada más cambien el color si lo quieren hacer si lo pueden dejar en el mismo color pues también lo pueden hacer van a hacer eso mismo que acabamos de hacer pero dos niveles más para arriba nada más lo que es la lana cien voy a empezar a cambiar lo que es el color para que se vea un poquito más diferente aquí lo quería dejar todo azul pero dije nada se va a ver muy feo entonces lo agarré de azul claro y cerré completamente todo el borde esto mismo se vuelve a repetir pero con el color azul fuerte ok ya cerrando esta parte de acá vamos a hacer lo mismo pero ahora hacia adentro lo que es en esquina este que íbamos saliendo ahora va a ser hacia adentro para ir cerrando lo que es el globo pero obviamente el color que nos corresponde en este caso va a ser el color cien en esta unión pues vamos a tener lo que son las tres de cada lado y una unión de uno vieron esta uno y estas tres para unir lo que es el globo ya teniendo esta parte de acá no hay necesidad de rellenar completamente el globo de todas maneras en la parte de bueno en la vida real el globo no se llena este es un globo we ok ya teniendo esa parte vamos a volverlo a hacer hacia adentro con el color cian cada azul claro perdón pero esta vez ya se van a topar lo que son las tres esquinadas y acabando con eso vamos a tener que cerrar lo que es el contorno del cuadrado que tenemos de tres por tres en el mero centro como vamos a hacer eso agarramos lo que es el color azul ya vieron se ve locochón se ve bonito pueden intercalar colores si quieren hacer sus modelos pues lo pueden hacer y enviarmelos a twitter a ver que tal les fue va y pues listo ya cerramos el cuadrado que tenemos hasta arriba pues así se vería nuestro globo aerostático al igual del globo aerostático que está en la parte de abajo pues bueno si te ha gustado este video yo te invito a pasar a lo que es el canal secundario ahí es donde tengo bastantes cosillas relacionadas para ayudar a youtubers y obviamente cosas que no son de minecraft subidas por mí y además este una que otra cosilla lo colchona pásense por el twitter que también este me ayudan mucho por las páginas que es casa 013 el grupo que es comunidad en casa pues ocupan alguna decoración algún tutorial de decoración pues todos los que tienen aquí tanto de la alberca los aviones que tenemos ahí al fondo el helicóptero, tanques, camiones y cosas así que ocupen para sus mundos chequen en la lista de reproducción de lo que es tutoriales minecraft y pues ahí se van a encontrar bastantes cosillas de decoración siempre es casa y pues nos vemos bye bye